¡Unido! 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 ¡Unido A mí me atropelló el carro ahí, me tiró en cusco, ya voy a tener tres años. ¡Victoria! ¡Escucha! ¡Úngete a la lucha! ¡Victoria! ¡Escucha! ¡Úngete a la lucha! Nosotros somos moradores del Quirón Cusco, donde agarramos varias cuadras en Miraflores Alto. ¿Y qué pasa? Que nosotros ahí, en esa dirección de Quirón Cusco, hay una intersección donde agarran varias pistas. Y está habiendo casi todas las semanas de accidentes donde hay muertos. Hay los vecinos, hasta motos, carros que ahí se accidentan. Y nosotros ya no podemos seguir permitiendo más muertes, más accidentes ahí en el barrio. Por eso es que nos hemos organizado y estamos pidiendo que por favor, lo que queremos es que nos pongan un semáforo ahí. Y si no nos ponen, veremos qué otras medidas podemos tomar, porque tienen que hacernos caso. Nosotros somos el pueblo y estamos acá presentes para eso, porque queremos nosotros un semáforo, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Ustedes han solicitado formalmente el semáforo? Ya se ha solicitado. Hemos pedido anteriormente, el año pasado, solicitamos, pero sin embargo no nos hizo caso. Ahora viene tanto accidente, ya ver, sin las autoridades, que hemos venido en marcha. Ojalá que nos hagan caso, por motivo. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades cuando ustedes han solicitado? Porque solicitamos para que no haya respuesta, no hay nada. Al motivo de eso, el pueblo ya se levantó. Y queremos nosotros... ¿Cuántas muertes ha ocasionado? Un montón de muertes. ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas muertes? Ha habido muertes bastante. Incluso tengo una foto, evidencia que ha habido muertes. Hasta la policía se han chocado ahí. Hasta la policía se ha habido... Tenemos las fotos, tenemos las fotos de que muchos accidentes han ocurrido ahí. Sí, nosotros estamos reclamando algo justo. Estamos reclamando derecho a la vida. Ese derecho a la vida que muchas veces se ha quitado y se quita. Hay niños huérfanos. ¿Qué se le da a la vida? ¿Qué da a las autoridades que se dan en este momento? ¿Qué permitimos? ¿Más accidentes y más muertes? No, señores. Jirón Cusco, Miraflores Alto, no tiene veredas, no tiene pistas, no hay semáforo. Accidentes. ¡Estamos olvidados! Choque de carros, estamos olvidados. ¡Estamos olvidados! Mientras que parte Meiz, hay semáforos. La vía para su barrio ha hecho todo. Miraflores Alto, no tenemos semáforos. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos semáforos. No tenemos pistas. Es el único barrio en Chimbote que no tiene asfalto, que no tiene veredas. Estamos olvidados totalmente. El pueblo ya se está levantando ahora por el semáforo y después será por las veredas y por el asfalto que debe hacerse en todo el Miraflore. Acá están las fotos, las fotos de accidentes, que muerdo, fallecimientos. Ahí está. La iluminación está peshaza. ¿Se sabe cuántos accidentes han tenido hasta el momento ustedes? No tenemos, pero no tenemos, pero es un montón. Son casi todas las semanas. La deshaternidad, la misma policía sabe. La misma policía sabe de Alto Perú y la libertad. Hay muchos accidentes. Ahí ha habido accidentes, las denuncias están todos esos. Cuando estaba acá el alcalde de Banay, trajo el mismo caminete en un accidente. Hace 15 días. Yo solicité que ponga que siga un bombe en muelle. ¿Cuál es su nombre, desculpe? Mío, es Mario Cruzado Canela. Es el dirigente vecinal. Mi nombre es César Alberto Bazán Alvites. También apoyo a la gestión del comité vecinal en la lucha de eso. Hay instituciones, hay colegios. Hay un colegio. A media cuadra hay un colegio. 50 metros en el marco. Los niños. Hay que solnear la vida. Hay que pasar corriendo. Y eso no puede darse, señores. A través de esos medios de comunicación pedimos a las autoridades que se pongan una mano al pecho y que dejan conocer a la vida. Ese derecho que nosotros pedimos para nuestros niños, nuestros hijos, nuestros padres ancianos, estamos en esa constancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!